Bienvenidos a mi show Este nombre es How to read your special instructions Tercero cosa Esa niña que tiene un pelo chino Significa que el chino significa... No trae youtube Eeeeh Ya sé que significa el chico Significa Ok mi hermana es de Cris Significa Amgóldiga de popó No se llamanos Señan que el agua viene a ir a pipí Segre cosa El jabón El jabón viene El video se va a acabar a las 3 En el minuto 3 Esta bacteria son popos Porque son popos y significa un punch fight Esto significa virus Y él, les digo algo malo de él Es maíz y tocino Y me parece que cuando alguien se pega la ponte Y es negro Y después Y después Esto es COVID Esto es Ranucha Y esto es feo Él es una bola de amn Y la guitarra significa Ok, say bye bye Ok, pero primero que digo bye Se me va muy loco Y suscribete a Mouth Ventures Bye Bye ¡Gracias!